ahora lo que vamos a ver si es la creación de variables en java cómo lo vamos a crear vamos a crearlo de la forma larga que ya vimos en el vídeo anterior y de la forma corta de la forma larga son dos pasos creo la variable y luego le doy un valor vamos bien y la forma corta creo la variable acuérdate aquí creo y luego le doy un valor o sea todo en una sola línea si vamos a intentar primero hacer de la forma larga a ver si funciona si acá tenemos dos ejemplos obvio que si esto lo copiamos en java va a funcionar bien para esto nosotros vamos a tratar aquí fíjense aquí tenemos un método main aquí adentro vamos a crear una variable me voy a crear por ejemplo una variable entera como lo hicimos en el ejemplo anterior y que habíamos creado una variable entera entera a si usted piense por esta formulita no tanto por este ejemplo porque en sí a partir de esta formulita ustedes podrían crear la variable que ustedes quieran o a partir de esta la variable que ustedes quieran no hay ningún problema por tanto nos vamos a guiar con esto estamos de acuerdo esto va tipo de dato primer dato tipo de dato yo digo me quiero crear una variable para guardar números entonces que sea in perfecto pero hasta ahí me marca un error si si no se ve control más más ahí está le hago más y control menos menos para alejar no está tengo una variable ahí está tipo entero primero va siguiente paso cuál sería el siguiente paso el siguiente paso espacio y nombre de la variable espacio y nombre de la variable dice cristian tiene que poner un espacio y el nombre de la variable la variable a por ejemplo si este es el nombre de la cajita listo perfecto y ahí va un tico he seguido solamente en esta parte no he hecho otra cosa punto y como listo entonces imagínate que hasta el momento la cajita está vacía no tiene nada esa variable a pero en algún momento tenés que darle un valor vamos a seguir con el siguiente paso agarra esa cajita que es nombre bar nom bar cómo se llama tu cajita a entonces acá abajo hago un enter siguiente línea a la variable a le asignó que por qué va al igual porque la formulita dice cristian pone el igual que es la asignación y luego va el valor estamos de acuerdo ahí vamos a ver el tema de los espacios que me preguntaba a la variable a le asignó un valor por ejemplo 5 punto y como listo creaste la variable y aquí que hicimos le dimos un valor si la variable a vale 5 podemos crear otra variable si de la misma forma la variable entera por ejemplo b punto y coma a la variable b primero le asignó no sé por ejemplo un número 10 cuántas variables ven aquí ustedes en su código cuántas variables bien si se dan cuenta prácticamente ahí tenemos dos variables primero he creado anótenselo bien o declarado también se dice declaro una variable declaro es crear e inicializo estoy dando un valor inicial a esa variable aquí declaro e inicializo ahora está bien con ese concepto podés crear la variable que vos quieras bueno creamos dos variables entera puedo crear más variables ahí creemos una variable que tipo real nos vamos a la parte de tipo de dato voy a crear una variable de tipo real no voy a poner real pero voy a poner doble o sea voy a almacenar números con punto y coma va con punto digo con parte decimal vamos a intentar crear una variable de este tipo entonces que pongo primero va el tipo que no sería doble como se va a llamar le pongamos no sé suma por ejemplo punto y coma he creado una cajita suma si de tipo doble o sea puede almacenar valores reales o sea números con coma y a la siguiente yo digo ah bien voy a usar esa variable y voy a guardar un valor no sé un número 21 va pongamos 23 punto creo que se pone aquí en java 5 ahí está de esta forma esta variable está siendo capaz de almacenar este dato si lo vamos a guardar obvio si no es punto es coma va a estar clarito si no acá le marcaría un error creo que si yo pongo coma me marca un error si acá va punto en java se pone punto parte entera y la parte es real si estamos de acuerdo doble la variable suma por ejemplo el precio del arroz me puedo crear una variable doble que se llame precio punto y coma y aquí digo la variable precio precio espacio o no se pone espacio igual lo mismo funciona y le pongo no sé el error cuánto estaba 49 en el coma está 49.99 por ejemplo he creado una variable precio ahora veamos el tema del espacio qué pasaría si yo pongo espacio aquí no es necesario tanto el espacio si pongo así o si la pongo junto no hay ningún problema si no es tan estricto con los espacios o puedo poner un espacio aquí y el otro allá no si no hay ningún problema a mí me gusta hacerlo todo junto ahí y lo de la derecha junto en sí algunos también dejan espacio pero también se puede no hay ningún problema es una forma de cómo programar pero no hay ningún problema no se hagan lío con los espacios no hay lo mismo lo va a tomar ¿estamos bien? hemos creado dos variables enteras dos variables reales en este caso doble ¿no? hasta ahí ¿alguna duda con esto? bien entonces hasta ahí hemos creado dos variables enteras y dos variables reales pero si te das cuenta la forma larga bueno este no vamos aquí tiene esto va primero esto y luego lo siguiente o sea creo la variable y luego la utilizo ¿qué pasa si hago así? imagínate que aquí creé la variable a pero esta parte la voy a sacar y luego creé la variable b y en la línea siguiente recién utilicé las variables ¿qué dicen? ¿eso estaría bien o estaría mal? bien esto estaría bien ¿por qué? en sí yo te di una formulita nada más te di una forma de hacer las cosas pero en sí lo importante es que vos las crees antes y luego la utilicé no importa dónde la utilicés si no es que tienen que estar pegada a las dos líneas sino que ustedes van a ver en un ejercicio que prácticamente no es necesario primero que esté así junta creo y le doy un valor no hay veces que ustedes primero crean la variable y luego poner que la variable b esta yo la utilicé acá abajo no hay ningún problema ¿por qué? porque el concepto está primero se crea luego se utiliza en algún momento eso estaría bien no hay ningún problema ¿se dan cuenta? ahora ¿cuándo estaría mal? cuando yo quiera utilizar darle un valor a la variable b pero después está creada ahí te da clarito un error aquí fíjense hay un foquito amarillo no se puede resolver b no se encuentra la variable b ¿por qué? porque nunca nació nunca se creó nunca se declaró pero vos ya la estás queriendo utilizar entonces ahí sí estaría mal ¿estamos de acuerdo? por tanto acuérdate que esto lo puedes crear donde vos quieras yo lo voy a considerar aquí no hay ningún problema pero la forma larga es así pueden crear las variables y luego lo utilizan cuando ustedes quieran o ustedes consideren no está bien si se equivocan no hay problema porque es mejor creo cuando nos equivocamos porque aprendemos algo nuevo ¿estamos bien? ¿se dan cuenta? lo mismo para esto cuando sea doble también puede hacer lo mismo perfecto ahora vamos a seguir ya vimos eso no se lo olviden más esa es la forma larga ahora ¿puedo seguir creando variables? sí, ¿no? puedo crear por ejemplo una variable para guardar el nombre del profe Cristian ¿de qué tipo tendría que ser la variable si quieren guardar mi nombre? o su nombre de ustedes ¿de qué tipo tiene que ser la variable que tendría que crear aquí? bien cadena o string en java se dice string y si no te acordás estudiate bien los tipos de datos un nombre de una persona sería cadena pero en java se dice string ¿estamos de acuerdo? vamos a ver eso entonces digo voy a crear una variable para almacenar el nombre yo digo bueno la variable se va a llamar string va a la primera mayúscula siempre preguntan eso digo pero está bien profe no a veces lo ponen así minúscula ahí ya estaría mal string la primera mayúscula es más luego en el curso tenemos una parte donde vemos los strings ¿sí? donde hay muchas funcionalidades con los textos ¿sí? que se puede hacer bien string así y aquí lo voy a poner en la variable no sé voy a guardar mi apellido no nombre el nombre nombre mío punto y coma he creado la variable ¿la puedo utilizar? sí ¿cómo la utiliza? poniendo el nombre de esa variable en este caso se llama la variable nombre le asigno ¿qué? mi nombre cristian voy a poner cristian perfecto ahí bien ¿por qué se ponen comillas doble? porque era una cadena ¿qué no? eso habíamos visto en la primera parte si volvés acá la cadena y a veces siempre preguntan ¿por qué está mal? no porque te faltan las cadenas si es string está obligado que este valor por lo menos tenga las comillas doble ¿sí? ¿estamos de acuerdo? vamos a crear otra variable por ejemplo una variable ahora para guardar ¿qué puede ser? una letra para guardar una letra yo voy a definir un char un carácter para que guarde un carácter la variable se va a llamar letra punto y coma y luego esa variable letra le voy a asignar algo no sé una letra por ejemplo tienen una letra que queremos que asigne una letra para guardar en esta variable la L ¿sí? la L o puede ser una T ¿sí? y yo digo ahí está perfecto estoy guardando la T en la variable letra pero acuérdate lo de la derecha se guarda en la izquierda ¿no? entonces por eso digo la variable 3 se está guardando aquí pero hasta ahí me da mal ¿por qué? no se puede resolver la variable también me dice ¿por qué? si es un carácter y bueno vamos aquí si es un carácter es char pero los char acuérdate que van con comillas simple encerrado entre comillas simple entonces Cristian no estás más o menos ahí está va con comillas simple ¿estamos bien? son capaces de almacenar un solo dato cuento uno solo perfecto ahí está creaste una variable de tipo char ¿podés crear otra? sí vamos a crear una última de boolean nos falta una variable lógica que habíamos visto en la parte de tipo de dato esta lógica bien y con eso ya terminé terminaríamos de crear varias variables dos variables por ejemplo de cada una a ver lógico es verdadero o falso y es boolean bueno en java no se dice verdadero o falso ¿no? se dice true o false true o false voy a crear una variable boolean que se va a llamar no sé por ejemplo bandera que se llama así un nombre cualquiera y aquí yo digo a esa variable bandera le voy a asignar que true ahí está perfecto true acuérdate que si una variable boolean y anótenlo bien puede valer true o solamente false nada más esto no va entre comillas nada porque si no sería string ya esto va solamente true ya lo reconoce java porque la variable es boolean que puede tomar true que es verdadero y false obvio que es falso ¿no? ¿estamos bien? pero hasta una variable de cada una ese de la forma larga ¿sí? ¿estamos bien? y fíjense algo importante aquí bueno yo voy a bajar esto un poquito más Christian en ningún momento se salió de las de la llave esta llave y esta llave todo está dentro de eso tengan en cuenta bien eso porque alguna vez se lo borran esto y dicen bueno ya está mal y fíjate que aparece algo rojo ahí te falta insertar una llave tengan en cuenta eso de no borrarlo al principio ¿sí? después obvio que vamos a trabajar más adelante con la llave pero fíjate todo va dentro de la llave tengan en cuenta esa consideración ahora lo que vamos a hacer es crear eh ya creamos variables de la forma larga pero ¿cómo sería crear variables de la forma corta? bueno yo me voy a crear otro main en sí lo podría hacer aquí pero si no sería mucho yo lo voy a crear en otro ¿sí? para que veamos la diferencia voy a crear en el paquete new class y vamos a poner main 2 ¿sí? main 2 seleccionamos public static point main finish se va a crear otra pelotita listo perfecto tenemos algo nuevo para trabajar sí ahí está perfecto vamos ahora a crear variables pero vamos a crear variables bueno tengan en cuenta obvio los tipos de datos ¿no? pero vamos a crear variables ya no de esta forma sino de la forma corta en una sola línea bien para eso dice bueno Cristian tiene que poner primero el tipo de datos ah bien tipo de datos primero va el tipo de datos vamos a borrar esto yo lo saco siempre es un comentario nada más ¿sí? lo que estaba ahí o sea un comentario es prácticamente no se ejecuta no solamente te sirve para vos para ver qué estabas haciendo ¿sí? bien vamos a crear una variable de la forma corta voy a crear una variable entera que se llame a no le voy a poner no sé suma ¿sí? y fíjate ahí está es lo primero según lo que te dimos aquí tipo de dato espacio y el nombre de la variable nombre bar nombre de la variable ¿sí? hasta ahí vamos asigno que sería el igual bien perfecto Cristian poné el igual hasta ahí creaste la variable pero si ponés asignar significa que le vas a dar en ese momento un valor por ejemplo le doy un valor 5 la suma es 5 listo perfecto creaste una variable aquí está creada y si lees desde aquí hasta aquí está inicializada aquí está creada o declarada y aquí está inicializada ¿cuánto vale suma? la cajita suma ¿cuánto vale? si le pregunta bien perfecto entonces se creó se creó y aquí al toque se le dio un valor perfecto ahora puedo crear otra variable si me voy a crear una variable no sé int entera que guarde valores entero que diga no sé va creemos una doble ¿sí? una real doble que sea promedio el promedio de notas por ejemplo le voy a asignar no sé la loop nos sacó 7.9 punto y coma la variable promedio contiene este valor ¿estamos bien? listo ahí tengo la variable ¿puedo crear otra? sí puedes crear otra variable por ejemplo para el apellido que sea de tipo string apellido le asigno un apellido por ejemplo ballesteros ahí está es de tipo string coincide una en sí este de la forma larga que es un poquito más rápida lo único que te ahorra es una línea digamos aquí se crea aquí se usa en cambio aquí se crea y se usa el toque ¿estamos bien? ¿puedo crear otra? sí una boolean por ejemplo una variable lógica no sé que se llame x le asigno true verdadero también se puede no se preocupen que sale amarillo aquí porque en sí no la estamos utilizando todavía solamente estamos creando las variables no hemos hecho otra cosa una variable carácter puedo poner char espacio y que se llame no sé vocal la vocal del abecedario voy a guardar una vocal la A ¿sí? la variable vocal contiene este valor ¿estamos bien? esa es la forma larga va la forma corta de crear ahora está bien ya sé crear la forma corta la forma larga ahora lo que vamos a hacer imagínate yo tengo la variable suma ¿no? yo digo ¿cómo hago para cambiarle el valor a suma? yo no quiero que valga 5 quiero que valga 10 para modificar el valor de esta variable o sea darle otro nuevo valor asignar un nuevo valor podría poner el nombre de la cajita y le asigno por ejemplo 10 ¿sí? como ya está creada obvio que en las siguientes líneas la puedo utilizar lo mismo que en el anterior caso la creaba ya está está vacía pero acá tiene un valor ¿sí? aquí lo que estamos haciendo es agarrar esta cajita y la estoy utilizando y estoy guardando ahora 10 si yo la vuelvo a utilizar por ejemplo la asigno no sé o al final de todo yo digo la variable suma no para mí vale 100 la variable suma ¿cuánto vale al final? ¿cuánto dicen que vale? vale 5 vale 10 o vale 100 ¿cuánto valdrá esto? la variable suma Lore dice bien vale 100 100 ¿por qué? porque toma el último valor ¿por qué? porque Cristian está agarrando y está usando esa variable ¿cómo se usa una variable? poniendo el nombre nada más y le asignas algo no tenés que poner de vuelta no cometan este error de poner de vuelta in suma no es como que están creando y creando de vuelta la misma cajita no tiene sentido eso si eso tengan en cuenta bien pueden ir cambiando los valores ¿no? apellido también por ahí se cambió el apellido yo puedo decir apellido le asigno un nuevo apellido no sé Martínez si punto y coma al final o no ¿se dan cuenta? ¿cuánto vale al final? Martínez la variable esta contiene Martínez y así a lo largo del programa pueden ir cambiando las variables por eso es el nombre que viene de variables